Mañana miércoles 26 de junio en ceremonia especial se entregará la tercera versión de los premios Innovación Vallecaucana que promueve la gobernación del valle a través de la Secretaría de Desarrollo y Competitividad. Y queremos invitar a todos los vallecaucanos a que nos acompañen este 26 de junio. Desde las 6 de la tarde estaremos en la plazoleta de San Francisco. Hay que inscribirse en los premios Innovación Vallecaucana en la ceremonia de gala que tendremos transmisión en vivo por Telepacífico desde las 7 de la noche. Va a ser un evento en nuestra plazoleta en el centro de la ciudad de Cali. En esta ocasión se inscribieron 1.149 participantes de MIPIMES y emprendedores de diferentes municipios de la región. Que nos permite tener una visión hacia el futuro, hacia el distrito de innovación, hacia que los emprendedores tengan la innovación en el corazón, las MIPIMES, la gran empresa y los influenciadores. El objetivo de esta estrategia es fortalecer la cultura de innovación y estimular los procesos de las micro, pequeñas y medianas empresas vallecaucanas.